Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Argentina y México llaman a consulta a sus embajadores en Nicaragua. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, desconoce dónde está detenido su marido. Recaudación fiscal ha incrementado. Datos del Ministerio de Hacienda revela que en el primer trimestre del año incrementó el 20.1% en comparación a la misma fecha del año pasado. Policía incauta más de 400.000 dólares, ocupa 10 vehículos y un arma de fuego al narcotráfico en el fin de semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.